MULTIER He visto como una figura. Te lo juro por dios aquí de pie. Negra, pero negra como él dice. Me ganó mi muerto. Un montón de mosquitos Hostia, José, no te... No puede ser No puede ser Que leñazo ha sido eso, tío Ay, Dios mío, José Que cojones ha sido Hostia, amigo José, no te creo Hostia, amigo Hay lugares que desde que pones un pie dentro Sabes por lo que te transmiten Que allí hay algo que lleva aguardando durante mucho tiempo Como esperando a ser llamado A ser despertado Y este sanatorio es uno de estos casos La oscuridad Que nos transmitía desde el primer momento Fue Espectacular La densidad energética Que había en el ambiente No tenía comparación hasta ese momento Con nada Y supongo que al ser nosotros Los primeros en entrar al lugar a investigar Desde que hace varias décadas lo cerraron Teníamos que ser los que viviéramos semejante experiencia La señora está bastante teatrica, ¿verdad? La verdad que sí Y bueno, parece que estaba colocada aquí por mí A ver alguna pruebecita en la silla A ver qué es lo que pasa A ver si alguien quiere sentarse con nosotros amablemente A charlar A dialogar O a interactuar de alguna manera Vamos allá A ver si alguien quiere sentarse con nosotros Estamos dispuestos a escuchar Con las campanitas y toma Qué yuyo Si hay alguien aquí con nosotros Que quiera comunicarse ¿Puedo hacer la ciudad? Sí. Lo único que puedo decir de este lugar es que es uno de esos lugares a los que a mí personalmente no me gustaría volver. Ya había vivido experiencias espectaculares con José, pero lo de esa noche fue de auténtico miedo. Sé que jurarlo es en vano, pero de verdad, es algo que no olvidaré en la vida, porque para mí fue la primera experiencia paranormal de forma extrema que había vivido jamás hasta ese momento. Muy bien, amigos, amigas. Nosotros venimos con buena energía, con buena fe. con la intención de comunicarnos contigo, con la intención de aportarte si hiciera falta. Ahí lo llevas. El que está en la tuya. Es que no lo veo. Ahí lo llevas. Madre mía. El que está apuntando para la parte del lado. Sí, sí. Y ahora mismo aquí, ¿no? Mira. Muy bien. ¿Dia? ¿Dia? ¿Has escuchado? ¿Se ha escuchado como un golpe de puerta? Sí, sí, sí. ¿Como un toque en la puerta o como algo? Y se escuchan levemente como miguitas, que parecen, no sé si la cámara lo captará, pero como como si también hacía algo, tío. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? El K2 sí que reacciona muy levemente y, como siempre digo, los sensores de campo electromagnético lo que hacen es avisarnos o nos dicen que los campos electromagnéticos que nos rodean se alteran y, supuestamente, se alteran porque algún tipo de actividad paranormal, algún tipo de energía causa esa alteración. ¿Otra vez donde antes, tío? Estoy. Y vuelve a pitar. Muchas gracias, amigos o amigas, por hacer acción a este y por hacer que pite ese. Tío, 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 tío. ¿Se ha escuchado como pisadas? y pita a este socio y pita al que tiene delante por donde se han escuchado las pisadas no tengas miedo no tengas miedo aguanta, no pasa nada aguanta lo que sea puede que nos esté rodeando por porque claro, aquí no viene nadie, tenemos constancia de que aquí no viene nadie en el plan que estamos nosotros para esta energía nosotros o sea, puede que seamos los primeros en muchísimo tiempo que venimos intentando preguntar por ello ¿qué has visto? he visto como pasar por aquí por ahí por este hueco he visto como pasar algo o asomarse a algo negro ¿en serio? te lo juro por ti por eso que lo tengo a la espalda vamos lo pello de punta no sé si la cámara lo gasta pero lo juro por Dios vamos de verdad que lo que vi prometo que fue espectacular yo no voy dándomela ni de sensitivo ni de evidente ni mucho menos pero vi algo muy oscuro con mis propios ojos y eso empezó a hacerme sentir que el lugar era más turbio y siniestro de lo que pensaba desde un primer momento aún así viendo que el nivel de actividad era bastante elevado decidí continuar con la investigación sacando la spirit box por ver si algo quería respondernos a través de ella lecabau Blue Powering off OX inroad Powering off OX inroad OX inroad a la energía que estamos escuchando por aquí ¿Quieren decirnos algo? ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Lo vi? Lo vi, yo me entero a lo vi ¿Sois energía que fallecisteis aquí? ¿Por la tuberculosis? ¿Sí? ¿He visto? Nosotros venimos con buena energía, con buena fe Con la intención de comunicarnos con vosotros ¿Qué ha hecho eso? Gracias ¿Necesitáis ayuda? ¿Podemos aportar algún tipo? Enfíndeme, enfíndeme ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Ven! ¿Qué has visto? No sé por Dios ¿Te lo digo? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Aquí? Llámame loco O sea, llámame loco Esto es lo que tú quieras Pero, ¿dónde? ¿Dónde estaba yo? ¿Aquí? ¿Tocó un número de otro? ¿Otra vez? ¿Cómo lo veo? Aquí, de repente, en una de estas que he levantado la mirada Y he mirado para acá He visto como una figura ali ¿En serio? Me muera He visto como una figura Te lo mudo y por Dios aquí, de pie Negra, pero negra como el piso Pintando un muerto He visto como una figura Te lo mudo y por Dios aquí, de pie Negra, pero negra como el piso Pintando un muerto ¿Cómo se por Dios? ¿Cómo se por Dios? Y yo... Madre mía ¿Cómo se por Dios? Es que acabo de escuchar por ahí Paso detrás mía Tengo un corazón a mil, ¿eh? Vamos, tú tendrás a mil doscientos A mí lo que me deja esto es súper desconocado, tío Juro por Dios que no me he visto en otra en mi vida, ¿eh? Mira que he vivido experiencias, ¿eh? Pero lo que sobrecoge Esto sí, tío, es lo que estaba entrando Vale, no se lo mudo Coñía Yo es que me he rayado al máximo Te lo juro por Dios, bendito Y yo, por Dios, bendito Y yo, una, como, algo así No sé por Dios, madre mía Y yo, como algo así Tal cual, tío No me digas eso, tío Vamos Venga, ánalo Ánalo Y yo Vamos a movernos Sinceramente creo que ya está más cómodo Vamos a estar más cómodos Si nos vamos moviendo un poco Y voy a Voy a poner la Guiné Por ver si la Guiné Casta algo Nos dispusimos a sacar la cámara Guiné Por ver si Alguna entidad quería Mostrarse Y seguir interactuando con nosotros Pero ahora en frío lo pienso Y quizás no fue la mejor idea Ya que bueno Aparte de todo lo que estábamos viviendo Ver que se aparecía algo Y ese algo Nos daba a entender Que era esa entidad oscura Solo hacía que la tensión Fuera aumentando por momentos Y más Con lo que Si saberlo en ese Preciso momento Estábamos por vivir Mira Qué fuerte Del tío Sí, sí O sea No me ha dado tiempo Ni a moverlo Un instante Para cogerlo Y el tío Ahí lo tenés Y además Tiene la forma Que has dicho tú Que has visto Amigo Si así o tú Yo he visto Por favor ¿Podrías levantar La mano? Ya Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva Eh amigo A ver si no se va Ahí lo lleva ¡Mira! 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 Como si estuviese señalando algo. ¡Si, si! ¡Mira! ¡Flímpalo! ¡Flímpalo! ¡Miti! Haz una cosa. Coge... el macuto... y pongo un detector ahí. Se ha ido. Se ha ido. Se acaba de ir. Bueno, da igual, da igual. No he pensado. Da igual, da igual. ¿Cierro? Si no se cae, ahora sí. ¡Flímpalo! Qué fuerte. Qué fuerte tío. ¡Mira! Me estaba. ¡Mira! Gracias. ¿Flipa? Sí. ¿Flipa? Sí. ¿Flipa? ¿Flipa? ¿La escucha en un idioma? Sí, sí. Es como si estuviese puesto detrás nuestra. Sí, tío. Amigo, si eres tú, la misma energía que me ha parecido bien, la que está interactuando con nosotros, por favor. ¿Por qué no apareces o por qué no te manifiestas de alguna u otra manera? Aunque ya, ¿verdad? Manifestarse se está manifestando, pues... Espectacular. No sé si suena en la cámara, pero hay un monitor de mosquitos. Sí. Hostia, José, no te... No puede ser. No puede ser. No. Qué leñazo ha sido eso, tío. Hay un monitor de mosquitos. Sí. Hay un monitor... Hostia, José, no te... No puede ser. Qué leñazo ha sido eso, tío. Ay, Dios mío, José. Qué leñazo. Qué leñazo. Hostia, mi tío. José, no te creo. Hostia, mi tío. José, no. Lo estoy flipando en colores, tío. José, no, tío. No lo puedo flipar más en colores, tío. José, no, por favor. No lo puedo flipar más en colores, tío. No lo puedo flipar más en colores, tío. José, José, vámonos. Yo estoy digno de la casa de Bocorpe, tío. José, no, tío. Dios mío, José. Me cago en mi puta madre. Esto no puede ser real. José, por favor. Dios, estoy temblando. Perdón. Uff, José, no te falla, por Dios. No te falla, por Dios. Y yo en serio, tío. No te creo, tío. Obla de pie, por favor. En serio. ¿Te da miedo? Es que... Espérate, espérate. La silla. Hostia, cómo pesa, tío. Y se ambienta. Espérate. 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 Madre mía, tío. Cuidado, no me mereces. Qué heavy, tío. Qué flipada, socio. Sí, vamos. Me va a dar algo, eh. Aguanta, tío, por favor. Gracias, amigo. Uy, coño. Tío. Ay, ay, ay. Tío. José, por dios. Qué es eso, tío? José, tú también no lo mismo que yo. Qué es eso, tío? José, por favor. Enfoca para adelante, enfoca para adelante. Oh, sí. Tío. Tío. José, por dios. Qué es eso, tío? José, tú también no lo mismo que yo. Qué es eso, tío? José, por favor. Enfoca para adelante, enfoca para adelante. Oh, sí. Yo por la vida bendita de mi madre. Oh, sí, yo también lo he dicho. José, por dios. Por la gloria bendita de mi madre, yo que he visto como algo venir, algo muy negro venir. Sí, sí, sí. Si ha sido tu amigo, ¿podrías dar algún golpe? Dios, José, Dios. Dios, José, Dios. Sí. Flipa. Flipan colores. Vamos a acercarnos. ¿En serio? Hombre, a ver. Tienes mucho miedo, ¿no? Hombre, no me hace gracia acercarme a una sombra que he visto. Ya, pero vamos a acercarnos para quedarnos tranquilos. Es que a ver, no hay nadie, tío. A ver, también que no hay nadie. Porque, por ejemplo, yo que sé preguntar por dónde me entra a nosotros. Pero que tú y yo. Esto es una locura, tío. Uf, hay como un montón de mosquitos por aquí, José. Sí, sí. Pero me acerco yo. José, yo no me quiero quedar solo aquí. Joder, que me tomen los mosquitos, ¿eh? Lleva mutando. José. ¿Eh? Que no se puede pasar por aquí. ¡Oh, Dios! Todo un mojito para acá ahora. Sinceramente estoy desconcertado, tío. Madre mía. Estoy desconcertado, tío. No sé qué decir ni qué hacer porque es que estoy desconcertado, tío. No, no estoy con la oficina. Es que vaya al pasillo, tío. 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 Ok, amigo. Sinceramente no sé qué es lo que realmente quieres. No sé qué necesitas, no sé qué pretendes de nosotros. Después de vivir lo que vivimos, siendo sinceros, no sé ni cómo pudimos estar varios minutos más dentro del lugar. Y no por necesidad de tener que marcharnos por miedo absoluto. Es porque algo así no se vive todos los días. Y de verdad que el lugar nos sobrecogió tanto que yo personalmente no sabía qué hacer, ni a qué parte del enclave dirigirme. Ni tan siquiera qué preguntar. Uf. Anda, vale. Me ha recogido como mío. Porque yo estoy rayado también. ¿Cómo pa' no, tío? Yo es la primera vez que... Y lo que he visto es muy negro, muy negro. Y supuestamente cuando llego negro, bueno no es. Vámonos ya, por favor, sí. No sé por favor. Entonces cuando ya te ves en ese punto, por mucho que, como ya he dicho, estuvimos varios minutos recorriendo el edificio... ¿He escuchado eso? Ellos hay que tener en cuenta que las energías que habitan en este lugar... Ay, ¿qué me estás dando ahí? ¿Qué? Que me estaba dando el reflejo de eso. Hay que tener en cuenta que las energías que pueden habitar en este lugar, pueden estar perturbadas. O sea, muchas fallecieron de una forma muy trágica. Las carpanas esas son más tétricas que... Joder, esto tétrico en este sitio, vamos. Lo único que sentía es que quizás lo mejor era marcharnos para volver en otra ocasión, sabiendo, ya estando concienciado de... De a lo que nos exponemos al entrar en este sanatorio tan terrorífico. Esto ya está tan lejos de tu casa y que te pasen estas cosas como van a mucho más. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vamos, vamos. No hay que ir. No hay que ir. A todos los benditos bastardos del universo ha sido una puta pasada, una puta pasada. A mí esto me encanta, mira que yo aguanto esto, pero de verdad que es que estamos viviendo unas experiencias brutales en estos sitios que además sabemos que aquí no investiga a nadie, porque no he investigado a nadie nunca en el plan que venimos nosotros, con lo cual es literalmente sobrecogedor. Así que nada familia, si queréis, si quisierais que volviésemos en otra ocasión e intentar ver que esa energía oscura, esa entidad oscura que parece que se ha comunicado con nosotros, vamos a dejar un montón de like, vamos a superar la cifra de los mil me gusta, por favor os lo pido, sé que entre todos podemos y volveremos lo antes posible, el cajón de comentarios vuestros, un like grande por Ima porque de verdad está aguantando como una auténtica campeona, os lo juro por Dios, un like grande por todos ustedes, gracias a todos los que habéis hecho posible que podamos estar trayendo estos vídeos en estos sitios tan espectaculares y nos vemos en la próxima investigación, a todos los benditos bastardos del universo, os queremos mucho. Amigos, ¿has sido tú el mismo que estabas antes en la habitación? Mira como pita la piruleta a ver que el monigote pone como encima del brazo. Gracias por ver el video. ¡Todo por aquí!